Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas y van de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechuvisa, biografías e historias de la historia. Amigos, amigos y amigas de Lechuvisa, bienvenidos una vez más a Los bardos de la historia. Aquí tenemos por aquí a Lechu Villanueva en chiquito. ¿Cómo estás Lechu? Muy bien Sergio, muy feliz de estar... Yo también lo tengo enfrente pues, pero... Pero ustedes, ¿dónde nos están viendo? Yo estoy muy feliz de estar grabando como siempre. Muy bien, excelente. Pues el día de hoy les traigo una historia muy bonita que involucra desierto, que involucra demandas y que involucra el capitalismo. Ok. Entonces, como ya es tradición, para los que nunca han escuchado a Los bardos de la historia, bueno, esto es un podcast de historia, vaya, en el que cada semana, ya sea Lechu o yo, contamos un suceso histórico divertido, interesante o simplemente cagado, ¿no? O la biografía de alguien también que se nos hace divertida o interesante. En este caso me va a tocar contarlo a mí porque Lechu está chiquito. Entonces... Y no vuelo porque estoy chiquito. Pero como ya es tradición, yo le voy a preguntar a Lechu de qué crees que voy a hablar el día de hoy, a ver si le atinas. Esa es la pista entonces, desierto, demandas y capitalismo. Tengo un buen que es que... O sea, es lo más cercano que me he sentido a adivinarle. Ajá. No sé si tenga que ver con los casinos de los nativos americanos. No. Verga. No. Ok. De hecho, o sea, es que sí tiene que ver, pero... Pero no, o sea, no tiene nada que ver eso, pero lo que yo te dije sí tiene que ver, pero no. Ok. Allá va. Ok. El 13 de... Empezamos mal porque no puse el mes. El... El 13... N día. El 13 de un mes de 1900... ¿Esto pasó en qué año? Güey, estoy bien estúpido. ¿1900 qué? No. El 13 de un mes de 1885... Verga. Ok. Se presentó la patente de uno de los inventos más importantes y revolucionarios de la historia, el cual, me atrevo a decir, cambió mucho de la manera en la que el ser humano admira la realidad. El cinematógrafo. De los hermanos August y Luis Lumière. Luis. No, Luis. 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 Luis, también conocido como Huicho. Como Huicho y Lumière. Entre sus amistades, Lumière, que son también hermanos de la vela de la bestia. Ajá. Que en pocas palabras, se trataba de una máquina capaz de rodar y proyectar imágenes en movimiento. De hecho, este término ya había sido patentado anteriormente por León Baulli en el año 1892. No tengo idea qué hice con las fechas, una disculpa. No. Perdón. Soy disléxico. El invento de los hermanos de Lumière fue en 1895. Yo puse 1885. Ok. Fue patentado en mil... En 5198. Soy un maldito disléxico. En 1895. Ok. Pero anteriormente, este hombre, León Baulli, lo había ya patentado en el... En el 92 de los 800. Ok. Pero, por falta de pago de la anualidad de la patente, la perdió en el 94. Entonces... ¿Apenas soñado después? Ajá. Verga. Dos años. Dos años. Entonces, el nombre quedó libre de nuevo y fue retomado por los hermanos Lumière. Así que te chingas, León. El dinero siempre gana. En este momento del guión, la idea era explicar cómo funcionaba la máquina. Pero, la neta, nomás les mentiría porque a la fecha sigo sin entender cómo es posible que podemos tomar fotos y videos. Y esto no es un podcast científico. Yo nomás cuento historias. Así que, si quieren saber cómo funcionan las cosas, lean un libro o vean una película o lean un podcast. Nunca me había puesto a pensar que, verdaderamente, tampoco tengo ni la menor idea de cómo un lente logra captar una imagen y preservarla, güey. O sea, leí cómo funcionaba, pero la neta no le entendí nada. Así que, era una máquina que refractaba la luz y, güey, no tengo idea. Yo entiendo todo el después. O sea, entiendo el por qué él hizo la exposición, etcétera. Pero no entiendo el por qué pasa eso, cómo funciona. Y hasta la fecha no lo entiendo. Sí, yo tampoco, entonces. Pero este no es un podcast de tecnología cinematográfica. Exacto. Entonces, a eso vayan a escuchar. El chiste es que ahí estaba el invento, ¿no? Quiero hablar de eso. Vayan a escuchar el otro podcast de La Chavisa. Ajá, de por qué funcionan las cosas, supongo. El 28 de diciembre de 1895, tuvo lugar la primera exhibición con público del cinematógrafo de los Lumière en el Salón Indian, ¿Indien? Del Gran Café de París. El programa de esta exhibición constaba de 10 películas realizadas por los Lumière e interpretadas por sus familiares y amigos. La duración total fue de 20 minutos y el precio de las entradas fue de un franco. Ok. Las películas proyectadas fueron la salida de los obreros de la fábrica Lumière, la primera, la que asustó a todo mundo, riña de niños, la fuente de las tuyerías, la llegada de un tren, no, la llegada de un tren fue la que asustó a todo mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque decían, no, el tren, no mames. El tren, la fuente de las tuyerías, me suena un chingo a las tuyerías, pero no, no sé por qué. Chance si te la digo en francés, este, te lo sepas. A ver. Le bachin des tuyeres. Ah. Perdón si masacre el francés. No sé, yo ni tengo ni puta idea. El regimiento. Le regimente. Ok. El herrero. Le merachan ferrat. ¿Por qué se complica? Me mama eso de otros idiomas, que es como, ¿cómo se dice la llave? Ah, llave se dice, lo fronto de la mouchou al combicilaya. Eso es la. Eso es la llave. ¿Llave? ¿Cómo se dice llave en francés? Llave. Llave. La partida de naipes, parti de carité, destrucción de las malas hierbas, mouchives, herbes, derribo de un muro, le mur. ¿El mar? Le mar. Le mer. La mer. ¿Cómo, cómo, cómo no te confundías entre, quiero boletos para le mur o para le mar? Le mar. No, no es, no es le mar, es la mer. La mer y le mur. Me puedes dar dos boletos para le mur, uno para la mer y uno para la mía. Sigues pidiendo eso cuando vas al cine con tu novia. ¿Me das un boleto para la mer? En fin. Chiste, chiste, tío. Ajá. Tomen todos los que escuchan esto y hacen drinking games. Así es. El invento causó conmoción, emoción y confusión entre las personas. Muchos no lo entendían, pero estaban presenciando el futuro. Pero lo que era seguro es que el invento había llegado para quedarse. Al poco tiempo, el cinematógrafo se abriría paso por todo el mundo y obviamente llegaría a los Estados Unidos. En especial a Nueva York, donde el operario de los Lumiere, Félix Mesguich, fue el encargado de organizar la primera proyección en el Kids Theater, donde, como era de esperarse, el público respondió con entusiasmo. Pero como pasa en los Estados Unidos, nada bonito puede quedarse bonito y libre del corporativismo y las garras del capitalismo. Pues un hombre malvado y sediento de poder no le hizo gracia que ese invento no fuera suyo, y al sentir que ese dinero se le estaba escapando, intervino para hacer frente al cinematógrafo. Este hombre era Thomas Alva Edison. Para los despistados, uno de los inventores más prolíficos de la historia, con más de mil patentes a su nombre, entre ellas el fonógrafo, la bombilla incandescente y la luz eléctrica. El fonógrafo. Es que había una estación de radio. No sé de qué hablas, güey. Había una estación de radio que tenían ese anuncio, como entre cortes. Ajá. Supongo que la estación se llamaba El Fonógrafo, güey. Pero sí me acuerdo yo de... Supongo que era una cosa de la Ciudad de México, porque aquí no existía, güey. Creo que es de la Ciudad de México, pero es como de ir manejando a las dos de la mañana y de repente, El Fonógrafo. Y es cuando sabes que ya vas tarde a tu casa. Es como cuando escuchas el himno nacional en la radio. Exacto. De que dices, ya está el himno. Que suelo escuchar el himno nacional cuando acaban las grabaciones de Lecho Vista. Se siente bien tétrico, ¿no? Ir manejando y escuchar el himno de que dices, ya debería estar en mi casa. Era como cuando salían los anuncios de son las ocho de la noche. ¿Sabes dónde están sus hijos? Como me maman ese de ¿sabes dónde están sus hijos? Porque en un paréntesis, yo creo que los memes que más risa me dan son los de Netflix de sigues viendo esto y someone's daughter. Ajá. La hija de alguien. A mí me dan mucha risa cuando te sale y pues sí sigues viendo eso, güey. Sí, sí. No me moleste, sí llevo dos horas viendo episodios de, no sé, de Trollhunters, déjame en paz. Llevo cuatro días viendo Modern Family por octava vez. Ajá. Que te valga. Déjame en paz Netflix. Muchos de estos inventos los robaba a otros inventores que no tenían nombre o dinero para patentarlos. Además de que bloqueaba inventos que no eran de sus compañías, como lo que le hizo a Tesla. Porque le valía madres el progreso si no venía... El carro de Elon Musk. Así es. Porque le valía madres si no venía acompañado de dinero para su bolsillo. Fue la compañía de Edison la que en 1891 había presentado al mundo el kinetoscopio. Un aparato que creaba la ilusión de movimiento transportando una tira de película perforada con imágenes secuenciales sobre una fuente de luz con un obturador de alta velocidad. Este sí lo ubico, que eran estas cajas que las girabas y que tenían varias imágenes, entonces que se veía como si se estuvieran moviendo así el caballito. Tenían en el Museo del Niño y aquí en el trompo mágico, tenían un obturador. ¿Es como la madre del conjuro? Ese mero. Ese mero era un kinetoscopio. Ok, ok. Que fue de hecho uno de los predecesores de todo el tema de video. Y que sería precursor de los posteriores inventos para grabar imágenes en movimiento. De igual manera, un invento revolucionario que sin embargo, para el año 1895 ya había quedado relegado debido al advenimiento de nuevos desarrollos que implementaban de mejor manera las imágenes en movimiento. Por lo que ante la presión del mercado, Edison y compañía desarrollarían un nuevo concepto, el vitascopio. De hecho, fue desarrollado por Thomas Armat, pero Edison llegó a un acuerdo para quedarse con la patente. Porque Thomas Armat no tenía dinero, entonces Edison le dijo, ven, no te voy a hacer nada, por favor. El vitascopio fue presentado en 1895, a la par que fue presentado, casi casi a la par que fue presentado el cinematógrafo de los Lumière y otras máquinas parecidas que comenzaron a competir por hacerse de un lugar en el creciente mercado norteamericano. La cosa empezó a ponerse fea cuando en 1897, soy un maldito disléxico. Me mama esta época de la historia en la que neta era algo tan cabrón de las patentes. Todavía sigue siendo, las patentes siguen moviendo un chingo de barro, pero ya son cosas súper especializadas. Pero hubo un punto en el que... Cualquier pendejada. Ajá, güey, como todavía no se patentaba nada, hubo eso como que la cuchara, la cuchara, alguien ya patentó la cuchara. La tecnología es exponencial, güey. Sí, claro. A diferencia, no sé, de la naturaleza, que cualquier cambio de naturaleza lleva un putero. Cualquier cambio de la tecnología, solo falta que pase uno para que pase todo lo demás, güey. Entonces, lo mismo pasó con los videojuegos, güey. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo fue de que, no, pinches videojuegos bien mecos y de la nada se inventaron los bits, por ejemplo, y ya así exponencial? Que creo que ahorita ya nos estamos estancando en la era de los videojuegos, pero... Pues es como este análisis, ¿no? De que el mundo cambió más en los últimos 30 años que en los anteriores 2000. Exacto. Y aquí estaba pasando eso, o sea, eran inventos tras inventos tras inventos. También por eso Edison, pues, nació en el momento específico para robarse los inventos de todos los demás. Entonces, volvemos. En 1897, Estados Unidos aprobó varias leyes proteccionistas que terminarían de expulsar del mercado norteamericano a los representantes de la compañía francesa y a otros representantes extranjeros. O sea, buscaban proteger, obviamente, a los inventores estadounidenses. Entonces, pues, fueron relegando los inventos sobre el cinematógrafo. De hecho, el cinematógrafo no tuvo tanto auge en Estados Unidos por eso. Ok. A partir de esta época, Edison y su empresa, Film Manufacturing Company, obtuvieron el permanente litigio para monopolizar la industria del cine. Y obtuvo sentencias... Denunció y obtuvo sentencias favorables a quienes no usaban sus cámaras y proyectores y exigía un canon por ello. Verga. El conflicto había de resolverse con un acuerdo del que Edison quería excluir a las productoras rivales más importantes, American Motoscope y Biograph Company. Sin embargo, éstas detrataron una campaña de prensa para desprestigiar a Edison, porque se estaba mamando. Esto se conoció como la guerra de las patentes, la cual realmente no duró mucho porque los muy vergas se dieron cuenta de algo. Si se juntaban, podían monopolizar toda la jodida industria. Básicamente. ¿Por qué no estamos peleando si podemos jodernos a todos los demás nosotros tres? Por lo tanto, todo se resolvió con la creación de la MPPP, Motion Picture Patents Company, en 1908. Por parte de Edison, Kalem, Klein, Lubin, Biograph, Selim y Vitograph. Además del fabricante East Kodak. ¿Kodak como las cámaras? Sí, sí, sí. Kodak. ¿Ese Kodak? Ese Kodak. Que aseguraron un acuerdo del que no proverían de películas a ninguna otra empresa que no estuviera en la Motion Picture Patents. O sea, es un pacto de caballeros del cine. Así es. Así es. Y entonces, este monopolio se conoció como el Trust. Esto lo dice Sánchez Noriega, un historiador del cine, del que me basé mucho para este guión. Dice, Hasta este momento existía un mercado libre en los tres sectores básicos. Los MPCC, conocidos como el Trust, es el monopolio que integra todos los sectores de la industria del cine desde 1909 a 1915. Fabricación de películas vírgenes, de cámaras, aparatos proyectores y la producción, distribución y exhibición de películas. Este monopolio, creado a semejanza del existente en el sector eléctrico, practicó todo tipo de acciones legales y amenazas para evitar la competencia, impidiendo la importación de material, fijando precios altos y exigiendo porcentajes por la utilización de sus patentes que poseían todas y, por tanto, estaban en condiciones de monopolizar el mercado. Solo circulaban películas del Trust, que otorgaba licencias a los distribuidores seleccionados por ellas, llegando a un acuerdo con los exhibidores para poner películas propias en proyectores patentados por ellos y exigiendo además un canon semanal. De este modo, eliminaban toda competencia, incluida la importación de películas extranjeras, salvo las de Pate y Melis. ¿Por? Porque eran parte del Trust. Ah, ok. Porque les mamaba. Porque hacían películas bien vergas, güey. Porque ellos hacían las películas de Marvel. Es como, se ve, es como, güey, en Estados Unidos solo se van a proyectar películas de Spielberg, de Scorsese y de Tarantino y de Manolo Caro. Ajá. ¿Por qué? Porque les cae bien. Porque les mamaba a Manolo Caro, güey. Y de Adam Sandler. Güey, Edison lo había conseguido. Había creado otro monopolio. Ahora controlaba todo el negocio del cine y cobraba impuestos altísimos a quien no respetara sus condiciones. Pero era obvio que no todo mundo se iba a quedar callado aguantando las mamadas de este pinche señor marrano. Esto decía el historiador, ¿eh? Por lo que comenzaron a surgir grupos de productores que se rebelaron a las prácticas tiránicas y le pintaban dedo al monopolio produciendo sus propias películas y soportando los embates legales del Trust. Pues claro. A este grupo se les conoció como Los Independientes. Así como Los Simuladores. Los Independientes. Por Independent Motion Picture. Algunos de los miembros importantes de este grupo eran Karl Lehmel. Un alemán que tras emigrar a Estados Unidos fundó la Lehmel Film Service que se dedicaba a importar películas europeas. Uno de los primeros en desafiar a Edison y líder de Los Independientes. Su compañía se convertiría en los Universal Studios. Ok, leve. Ajá. A Zucker, fundador de Parman Pictures. Ok. William Fox, fundador de Estudios Churbusco. No, fundador de la Fox. Verga, son los nombres más grandes de la industria, cabrón. Luis B. Mayer, fundador de la Metro, Golden Mayor. No mames. Lilo Hermanos Barler, fundadores de Huevo Cartón Studios. Fundadores de Vox Bonny. Fundadores de racismo en las caricaturas. Güey, son los Avengers de el cine comercial, güey. ¿Quién decía lo de los Avengers de Valer Verga? No sé, güey. No sé, pero ese chiste más, güey. Sí, güey, o sea, estos güeyes eran, los independientes eran lo que ahorita son lo más cabrón del cine estadounidense, güey. O sea, esas cinco compañías que mencionaste, güey, han de tener juntas como 200 Óscares, güey. Ajá. O más. Sí, 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 güey, está muy cabrón, güey. Aunque cabe destacar que al momento de la guerra contra Edison no habían aún formado sus estudios mamalones, pero ya trabajaban en la industria. Esto decía otro del historiador Roman Goobern, también otro de los que me basé para el guión, sobre el grupo de los independientes. Piratería para unos y avatares de la libre competencia para otros. La guerra del celuloide conoció los episodios más pintorescos, pero la batalla de los independientes no se planteó con toda agresividad hasta que William Fox, apoyado en algunas amistades políticas influyentes de Nueva York, llevó en 1913 ante los tribunales de la MPPC, acusando a los tribunales, perdón, a la MPPC, acusándola de violar la ley Sherman contra los monopolios, que todo el mundo la viola en los Estados Unidos. Y en un chingo de países. Ajá, y en México, bueno, pues nosotros tenemos leyes antimonopólicas, no es específica, que data de 1890 y que es conocida también con el nombre de la ley antitrust. Ok. Pero sin esperar el fallo judicial, los independientes siguieron luchando contra el trust, lanzando películas que introducían al sistema europeo de nombres famosos y obras costosas para atraer al gran público. Entonces, ¿qué producía el trust? ¿Películas culeras? Pues sí, o sea, básicamente porque, o sea, tenían toda la maquinaria para crear películas, va a sonar muy romántico, pero no tenían a los que sabían hacer películas, ¿sabes? No tenían a los creativos, güey. Tenían toda la maquinaria para crear, pero no tenían el espíritu de creación. Y pensándolo bien, ¿no? O sea, si tienes el monopolio del cine, básicamente puedes hacer mierda y como tu mierda es lo único que hay en salas, se ve, porque realmente va al cine. Pero lo peor es que ni siquiera tenían, ¿sabes? Como una idea de lo que querían mostrar, o sea, ellos solo sabían las películas. Van a verlas lo que sean, güey, porque es el nuevo invento, güey. Que es un poquito lo que pasó con los videojuegos, cuando tuvo su boom, cuando casi los mata E.T., que fue, güey, son videojuegos, van a comprar cualquier mierda, produzcan, 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 pero pues la gente tarde o temprano dice, oye, esto está de la verga, o sea, si es algo nuevo, pero está de la verga. ¿Cómo dices? No, puede sonar muy romántico, pero a final de cuentas el Trust, por lo que entiendo, lo hacía por el negocio, los independientes lo hacían por hacer buen cine. O sea, también lo hacían por el negocio, pero obviamente conocían la parte negocio, pero también tenían ya una idea de cómo hacer cine de otra manera, o sea... Y si me pongo a pensar en esos nombres que dices, ya a la posteridad yo sé que son negocios súper rapaces y culeros, pero cuando yo pienso en el nombre de Universal, de Paramount, de Fox, sigo pensando en cine, güey. O sea, no pienso en una empresa multinacional culera, sigo pensando en cine. Al fin y al cabo, son las corporaciones que nos han regalado sueños magníficos como El Padrino, como Sean Huck Redemption, como El Gran Gatsby, como... Literal, güey, o sea, cada vez que yo he visto una película que me ha emocionado en mi vida, al principio sale o el universo de Universal, o el planeta Universal, o el león de la MGM, güey. Los logos de la Fox, güey. Los logos de Warner. El logo de Warner, exacto, güey. O sea, sí son el top of mind de cuando piensas en cine, muy cabrón, güey. Y está cabrón porque las posibilidades para estos güeyes eran mínimas, pero no se dejaron intimidar. Rodaban con su propio material en lugares escondidos y lejos de los ojos de los espías de Edison, que eran bastantes. El historiador Robin Goobern lo describe de esta manera. Los independientes eran gente dispuesta a jugarse el tipo para defender sus negocios de exhibición. Algunos perseguidos por Edison tuvieron que abandonar la batalla y salir disparados hacia Cuba o México, pero la mayoría plantaron cara al Trust con mil tretas y argucias. Por esta razón, los independientes fueron pasando de la exhibición a la producción de películas que rodaban ocultos en graneros, garajes o almacenes abandonados, como si fuesen delincuentes, valiéndose de cámaras, tomas vistas importadas de otros países. Como si estuvieran haciendo whisky en graneros. Sí, güey, o sea, como en la época de la prohibición, ¿no? Desafiando así los tentáculos de la vasta y poderosa organización de Edison. Con sus detectives privados, sus picapleitos y los fulminantes mandamientos judiciales que paralizaban los rodajes clandestinos, confiscaban sus aparatos y permitían el arresto de productores, técnicos y artistas. O sea, estabas grabando tu película así de, tu película de vampiros, güey, y llegaba el FBI, ¡Órale, cabrones! Y de todos así, güey. O sea, como redada, güey. Tacleaban al maquillista. Sí, 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 güey, rompían las cámaras. ¡Suelta ese polvo! Ajá. Sí, 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 o sea, está cabrón de, ¡es celuloide! Baja el micrófono. Ajá. Te lo repito una vez más, baja el micrófono. Le disparaban al cable boy, güey. El güey de la claqueta paleado. Ay, papá, papá, lo hice por el cine. Sí, sí, sí. Recuerden. Y grabaron su muerte. Ajá. Recuérdenme. No. Siempre recordaremos a... Eh... Claquetazo. El chavo de la claqueta. Ajá. Era becario. Era becario, no le pagábamos. Pero lo recordamos un chingo. Pero la situación era cada vez más insostenible. ¿Cómo podrías tratar de rodar películas y crear nuevas ideas si todo el tiempo vivías en la clandestinidad y con miedo de ser atrapado por Edison y sus secuaces? Obviamente, esto terminaba impactando a la calidad de sus productos. ¿Cómo ibas a hacer una película si cada vez que intentabas grabar una película, baleaban al güey de los claquetas? Obvio. Todo el mundo sabe que es la persona que más quieren. Y si le pegas a Igor, le pegas al corazón de toda la producción. De hecho, quieren tanto al güey de la claqueta que por eso los actores buscan darle la claqueta alguna vez. Porque buscan cuidar sus manos, güey. Las manos de los de la claqueta están aseguradas como los de los pies de futbolistas, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, la situación era insostenible. ¿Qué hicieron? Los estudios comenzaron a buscar un lugar donde poder huir y establecerse. Tenía que ser algo lejos de Edison y sus abogados. Donde no los molestaran o prácticamente se dieran por muertos. Tijuana. Pues casi. El lugar seleccionado fue un desierto árido, rugoso y caluroso. Pero lleno de paisajes hermosos. Y lo más importante, lejos de Nueva York y cerca de México por si necesitábamos pelarnos en berguiza a un lugar sin ley. O sea, se fueron a Hollywood. Este lugar fue Hollywood en Los Ángeles, California. No mames, no mames. Qué bonito que así se fundó Hollywood. Güey, de verdad. Es lo que te digo y lo repito, güey. Sé que hoy por hoy el cine es una industria rapaz y culera y monopolio, básicamente, güey. Pero el que así haya empezado el cine, güey, la verdad todavía hay mucha magia que siento del cine, güey. Güey, está bien cabrón, güey. En el cómo se hace, o sea, en las películas obviamente, pero en el cómo se hace y cómo la gente se fleta durísimo por poner una idea en la pantalla, güey. Sigue siendo la ciudad de los sueños, ¿no? Claro. Dicen la ciudad de los sueños, la ciudad de, pues sí, de las esperanzas, ¿no? O sea, la gente se iba en los treintas y cuarentas a Hollywood para buscar una opción y lo siguen haciendo, güey. Eugenio Derbez y Omar Chaparro se fueron hace como dos años, güey. Y mira, quien les ganó el mandado fue esta Isa González, que nadie sabe cómo llegó. De la nada ya estaba saliendo en películas de Edgar Wright. Era como... Ya sé, güey, que de la nada es como que Isa González, ay, hace mucho gusto hubo una historia y de repente... En los Óscares. Óscares, es decir, can, palma de oro. Ajá, o sea, ¿qué pedo? Que la neta, felicitaciones y reconocimiento a Isa, que se está rifando bien duro y es hoy por hoy uno de los nombres más grandes del cine y, al menos en México, uno de los nombres más grandes. Sí, digo, te demuestra lo cabrón que es cuando te arreglas la cara, güey. Sí. Arreglarte la cara te arregla todo y, pues ya, a partir de eso, puedes relucir tu talento natural. Que es que sí, yo, hace poquito la vimos en Godzilla vs. Kong y esos siete minutos en los que salió, güey, muy rifada. Sí, sí, sí. No, hace poquito yo vi una película de ella en Netflix con esta, la morra loca de perdida. Y sale el güey enano de Game of Thrones, así yo los ubico a los actores. Peter Dingle, está muy buena la película. Thanks for caring, se llama. Ok. En fin, se fueron cobijados en los suburbios de los Ángeles, especialmente en uno llamado Hollywood, antiguo feudo de los singlos Cahuenga y los Cherokee, y así bautizado por la esposa de un granjero de Michigan, asentado ahí en 1857. Hollywood significaba literalmente bosque de acebos. En aquel tranquilo lugar, con resonancias épicas, muy próximas entre las aguas del Pacífico y los picos de San Gabriel, iba a alzarse la más fabulosa fábrica de mitos que el hombre hubiera podido soñar. Esto lo dijo Gobern, obviamente no lo escribí yo porque está muy bonito escrito. Es impresionante pensar cómo era Hollywood en esas épocas. No había agua, ni suministro eléctrico, no había carreteras, solo algunos caminos desérticos. O sea, se fueron a grabar a Tlajomulco, güey. Sí, güey. Tampoco había viviendas y mucho menos fábricas o estudios para crear nada. Hollywood se hizo desde cero y, curiosamente, robándole terreno a los indios. Incluso su nombre es fruto de la casualidad porque llamaron Hollywoodland a aquella montaña y no sería Hollywood plenamente hasta que un huracán se llevara las últimas cuatro letras. No te pases de verga, güey. Sí, güey. No mames. Así como en Boyac que le quitan la D y ya todo el mundo dice, bueno, ¿es Hollywood? Bueno, un día se levantaron y era como, buenos días, Hollywoodland, chingó a su madre. Es como si me enterara hoy que Monterrey se llamaba Monterrey-Titlán, pero un huracán se llevó el Titlán, güey. Sí, güey, más o menos así como la Ciudad de México, antes de ser a la Ciudad de México-Titlán, güey. Todo era Titlán. Todo era Titlán, güey, porque era el lugar de la Ciudad de México, güey. En fin. Es que Titlán es lugar, ¿verdad? Sí, es lugar en México. Es como cuando llegas a una fiesta y, ah, ¿dónde es mi lugar? ¿Dónde es mi Titlán? ¿Dónde es mi Titlán, güey? ¿Qué Titlán me tocó? Ese hijo de puta me robó mi Titlán, güey, en el salón, güey. Simón, pásate que allá hay Titlán. Allá hay Titlán, güey. Exacto. La semilla brotó a pesar de ser plantada en territorio árido. Nueva York quedaba muy lejos y había espacio para la creación. Estos pioneros sabían lo que hacían, provenían del mundo del espectáculo y veían el cine como una extensión de lo anterior. Un nuevo apéndice que podía hacerse grande, ya que además resultaba más barato que el teatro, porque no tenías que estar haciendo, ¿sabes? Como toda la producción un día. O sea, grababas una vez y era mucho más barato solo proyectar películas y podías proyectar varias a la vez. Hollywood ofrecía algo diferente. Películas que entretenían a todos los públicos. Un divertimiento barato al alcance de todos. No requería grandes inversiones y las películas empezaron a multiplicarse. Mientras Hollywood florecía, la industria de Nueva York decaía. Básicamente porque el corporativismo la mataba lentamente. Sumado a que la innovación no era el fuerte de estos señores, lo que decía. Tenían toda la máquina pero no hacían nada interesante. Finalmente, en 1917, los tribunales fallarían a favor de los independientes y dan por terminado el monopolio, haciendo que desapareciera al poco tiempo el trust. Verga, güey. Que me hace mucho sentido esto que dices, como por esa época de Hollywood, en la que neta hacían películas a lo pendejo, güey. O sea, un actor de esta época en Hollywood, alguna vez leí, o sea, grababan como ocho películas al año, güey. Sí, 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 güey. Que por eso, si nos remontamos, aquellos que sigan los podcasts con anterioridad y nos remontamos al de Marilyn Monroe, por eso hacían los contratos. Firmabas un año y lo que alcanzaras a grabar. Era el sistema de... Ellos introdujeron el sistema de actores, que era básicamente eso. Fichaban a un actor para que solo salieran sus películas. Entonces también la gente iba identificando que las películas de la Fox traían a tal cabrón. O sea, básicamente ellos fueron creando a las estrellas. Sí. Y después las estrellas, pues, los ayudaron a crecer también. Claro. Entonces, pues sí, ganaron los independientes, la guerra contra el monopolio. ¿Y cómo lo celebraron? Bueno, creando un monopolio aún más poderoso que con el pasar de los años controlaría gran parte de la industria del cine de Estados Unidos. La segunda industria más importante de todos los Estados Unidos. No investigar cuál es la primera. Digamos que es las armas. Yo estoy casi seguro de que sí son las armas, güey. La guerra, supongo. En fin, esto también dice... Las gorras de Make America Great Again. Sí, 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 las gorras de maga. El racismo. Esto también dice Gomeri, otro de los historiadores. Con la desaparición del Motion Picture Patent Trust, los independientes de Hollywood buscaron el modo de afianzar, controlar e incluso dominar el negocio de la producción cinematográfica. Durante los siguientes 10 años, las compañías que habían alcanzado el éxito, encabezadas por la famosa player Larsky, desarrollaron un sistema para la producción de largometrajes de carácter popular. Que era un poquito lo que tú decías, empezar a cagar películas. Este método industrial habría de conocerse como el sistema de producción de Hollywood. Sobre la base de los largometrajes del Star System y del sistema de los estudios. El Star System es esto que digo, que empezaban a crear estrellas, que ya sabías que iban a salir en las películas de estos cabrones porque eran los que tenían fichados. Claro. Las compañías de Hollywood mostraron al mundo el modo de hacer películas de manera económicamente rentable. Pero, eso será para otro programa. Esta fue la historia de la guerra de las patentes y la fundación de Hollywood. No mames. ¿Qué tal? No mames. Es una historia cortita, pero muy intensa. Pero estoy muy picado con seguir explorando ese mundo, güey. O sea, literal, se me hace muy cabrón como lo que ahora vemos como algo normal y natural, güey. Vino de un conflicto, güey. Y además, pues, uno ve Hollywood que es, pues, literal, ¿no? Lo que decimos, la fábrica de los sueños, ¿no? Vemos Los Ángeles, ¿no? Donde, pues, todavía, como dice el hecho, la gente va y trata de cumplir ahí sus más grandes anhelos. Porque también está la industria de la música también de ahí y al cine, la televisión. Y todo nació por el pendejo de Edison, que era un pinche culero. O sea, porque, ponte a pensarlo, si este güey no hubiera querido devorarse la industria, pues, esos güeyes hubieran seguido muy a gusto haciendo sus películas en estudios más pequeños. En cambio, el hecho de que se vinieran para este lado, para Hollywood, para un pinche desierto, además, o sea, donde dijeron, ay, güey, esos güeyes se van a ir a morir ahí casi, casi, les permitió crecer de una manera impresionante. O sea, casi todas las empresas terminan siendo así, ¿sabes? Las historias. O sea, que, o las cosas exitosas. O sea, hay un punto de inflexión en el que estuvieron así de valer madre. Se me hace muy, o sea, se me hace muy bonita la historia de cómo Hollywood, tal cual, y en general California, tiene muchísimo contexto de sueños y de buscarse esas cosas, güey. O sea, yo particularmente, por ejemplo, tengo familia que emigró a Estados Unidos, precisamente a California, y que literal es como un arriesgarte y apostarle a que allá vas a encontrar algo, güey. Sí. Y pues así, o sea, oye, ellos no lo hicieron para ser actores y directores de cine, pero sí tal cual, como para sacar adelante a su familia, güey. Y tuve por ellos mismos la oportunidad de visitarlo varias veces, entonces, para mí de morrito ver lugares como los Estudios Universal, los Estudios mismos de Hollywood, de la Fox, de Warner, si era como, güey, está muy cabrón como aquí literal se hacen en realidad los sueños, güey. Sí, y está muy cabrón, ¿no? Porque inclusive, pues casi todos estos eran extranjeros, o sea, eran alemanes, franceses, ingleses, que llegaron a Estados Unidos buscando una oportunidad, que huyeron de Nueva York buscando una oportunidad, seguir chambeándole, y digo, consiguieron su sueño, y ya después, bueno, ya después hablaremos de lo que se convirtieron sus empresas, pero al menos de inicio, pues era el, pues vamos a chambearle, y nosotros queremos chambear, y pues cuál es la diferencia entre un dreamer que se va por allá, güey, y una persona, pues que se va, como dices, que se va buscando como acá su sueño, una, una nueva oportunidad, o sea. Sí. Es, es, es lo mismo, y lo mismo que, que Estados Unidos tanto pregona el sueño americano, es lo mismo que critican, ¿no? Dependiendo a veces de la nacionalidad, que es lo que te muestra esta historia. O sea, esta historia es de esas que, 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 que le dan sustento al, al mito del sueño americano, pues. Sí, porque, por ejemplo, para Latinoamérica en general, yo lo que he escuchado durante mucho tiempo es que mucha gente en Latinoamérica lo que espera es llegar a México, ¿no? Pero en México realmente, muchos de lo que esperan es irse a Estados Unidos. Irse a Estados Unidos. Por diferentes situaciones, ¿no? Que no platicaremos aquí, pero sí sigue siendo un, un tema, y sobre todo, ¿no? Como en esa época en la que México era un desmadre, güey, Estados Unidos también era un desmadre, es como, pues a ver dónde encontramos algo, ¿no? Sí. Porque, pues, eran épocas bien difíciles, a final de cuentas. Lo que, lo que sí, pues, cambian, cambian las épocas, y la ventaja es que ahorita. Así es. Estamos en la mejor época para seguir a Lechuviza en redes sociales. Así es, arroba Lechuviza en Twitter, Instagram y Facebook. También nos pueden seguir en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y. En YouTube. En YouTube. También vayan a ver nuestros hermosos rostros a YouTube. Ahora, para los que están viendo YouTube, ya tenemos una nueva cámara, entonces ya pueden ver mi horrible rostro en HD. Y, bueno, si hay algo que me gustaría dejar de, de, de aprendizaje de este podcast, que de verdad quiero que se lo lleven a su casa, es que manden a chingar a su madre a Edison. Ese güey era un culero, güey, neta, lo odio. Algún día aquí sí quiero hablar de ese güey porque era. Es una de las mierdas más grandes de la historia. Lo odio con todo mi ser. En fin. Si pudimos hacer que se les cayera el ídolo de Cristóbal Colón, también queremos que se caiga el ídolo de Edison, que era un culero. De temprano se les va a caer un ídolo a ustedes, hijos de su pinche madre. En fin. Síganos en redes sociales y los queremos mucho y sigan soñando. Así es. Pero no monopolicen el sueño. Ajá, no monopolicen. Si lo consiguen, nos den culeros y dejen que más gente lo consiga, aunque ustedes no ganen tanto dinero como que quisieran ganar. Todos podemos soñar que gane el que sueña más chido. Sí, ajá. El pobre es pobre porque quiere. Exacto. Nos vemos. Con eso nos despedimos. Me quedé muy picado, güey, del final.